Ayer llovió y me mojé Ayer llovió y me mojé No tenía paraguas, parece que lo mía Así que no tenía nada para el frío, ni sabía qué hacer Me mandaron a buscar alguna cosa para almorzar Se me mojó el pan, se me manchó mi collarcito Todo salió mal, por lo menos no estaba solito No sabía qué hacer, ayer llovió y me mojé No sabía qué hacer, pero ya fue, pero ya fue Si llueves tú lloro yo Es que pienso en los otros perritos Nunca he sido un buen chico A veces creo que no lo merezco Aunque todos me envidian Eso es verdad, pero da igual Porque son gatos, malditos gatos ¡Ah! 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 ¡Ah!